Con toda la pantalla grande, ¿no? Sí, se viene una película muy interesante. Se llama 4x4. Vimos hace muy poquitos días el avance. Y lo tenemos a Peter Lanzani como protagonista, a Daddy Brieva y a Luis Brandoni. Una película, ahí la van a ver, muy interesante porque él interpreta a un chico que entra a una 4x4 a robar y finalmente termina preso de su propio robo en una especie de búnker, este auto, del que no puede salir. Obviamente que alguien está comandando esta especie de búnker que es nada menos que el personaje que interpreta Daddy Brieva y Luis Brandoni que está también ahí dando vueltas que no tenemos muy claro cuál es el personaje que interpreta. La película está dirigida por Mariano Korn, es de la dupla Korn-Duprat. En esta oportunidad, Gastón Duprat es simplemente el productor quien había sido al revés. La dupla había sido puesta de otra forma cuando estrenaron hace muy poquito mi obra maestra el año pasado que Gastón Duprat fue el director y el productor fue Mariano Korn. Pero bueno, esta película la verdad que se las trae y apuntan a otro tipo de género, ¿no? El más, el thriller psicológico y un Peter Lanzani que seguramente nos va a volver locos como todas las cosas que estamos viendo de él últimamente. 4x4. ¿Y cuándo estrena? El 4 del 4. El 4 de abril estrena esta película. También muy simpático el tema del estreno. Ahí lo vemos a Luis Brandoni. Pero bueno, una peli que... Increíbles son las imágenes, Javi. Está buenísima, está buenísima. La verdad que me da muchas ganas de verla. Hay que ver cómo se desarrolla la película porque hemos visto algunas películas sobre un lugar, un personaje y esta claustrofobia, ¿no? No poder salir. Pero bueno, acá por lo visto hay un momento en donde el personaje sale, corre y demás. Pero bueno, me parece interesante también la propuesta, ¿no? De que todo el que robe queda dentro de ese auto y de alguna forma la policía pueda llegar a arrestarlo. Me parece una genialidad absoluta para erradicar por lo menos los robos de autos. No, no, no. Excelente. Excelente. Las imágenes ya te enganchan muchísimo el avance. La verdad que está buena. Hay Peter Lanzani como siempre, Luis Brandoni, bueno, Daddy Brieva. La verdad que creo que este trío de hombres va a estar bueno en la película. Hay que esperarla. Muy bueno, muy bueno. Ya estoy ansiosa. Javi, en un ratito seguimos charlando con vos los estrenos de la semana. Dale. Hacemos una pequeña... Hablando de Capitana Marvel, ¿no es así, Javi? Javi, sí, arrancó. Hoy, ya. Ya pueden ir a ver Capitana Marvel, esta película. Es verdad, sí, ya estamos a jueves. Ya está, ya está. Es hoy, es hoy. Esta película que todo el mundo quiere ver y está tan buena la película. Ay, no, no me digas eso. No, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. La peli, la verdad, que no está mal. Lo que pasa que estamos todos esperando a ver qué es lo que va a pasar con Thanos, sobre todo en la última de Avengers Endgame, que va a durar tres horas. ¿Tres? Tres horas va a durar la película. No, no es mucho. Bueno, no sé. Igualmente, ojo, que Capitana Marvel dura dos horas veinte. Mucho. Muy larga, muy larga. Pero tres no será demasiado, lo vale. Tres es mucho. Y no sé. Y creo que lo va a valer porque van a tener que contar cómo desaparecieron todos estos personajes. No quiero spoilear porque por ahí hay gente que no vio Avengers Infinity War. Pero se banca tres horas. Y, bueno, qué sé yo, el fanático, se cierra la tercera fase, hay como muchas cosas. Pero ahora sí nos centramos en el inicio de la primera fase con Capitana Marvel, que quizás es una de las superheroínas más fuertes dentro de este mundo de superhéroes que conocemos de Marvel. La historia, ahí estamos viendo, es ella. Es 100% ella junto con Samuel D. Jackson y con Jude Law. Es la historia de Carol Danvers, una aviadora que no recuerda bien de dónde viene hasta que empieza a recordar. Empezamos a ver distintos recuerdos de ella. Y la película va como surfeando eso, el recuerdo y ella. Por ahí recuerdos falsos, recuerdos verdaderos. Y Brie Larson, que la verdad está muy bien lo que hace ella, más allá de que viene con muchos trolls en contra de esta película porque se cargó a todos los hombres blancos encima, porque dijo quiero la igualdad para las entrevistas, quiero darle más entrevistas a las mujeres, no tanto a los hombres, pero los hombres son también los que van a ir a ver tu película, Brie Larson. Entonces hay como toda una cosa media extraña dando vueltas alrededor de este personaje, sobre todo de ella, de Brie Larson. Pero la película está bien. La verdad que no es una película que vas a salir diciendo, uy, que embole, porque nada que ver. Está bien, la historia está bien, quizás un poco larga. Obviamente que tenemos dos escenas post-créditos. La primera escena post-créditos es increíble porque continúa lo que estamos esperando de Avengers. Tiene mucho que ver con Endgame y al final, final, final tenés otra escena un poquito más tranqui, que igual está buena, así que quédense hasta el último crédito. Imaginate la cantidad de gente que trabaja en una película así con 800.000 efectos especiales. Tenés que fumarte fácil 10 minutos de créditos, pero el fanático de Marvel va a querer ver las dos escenas post-créditos. Hablando de la película, obviamente que, como te decía, es la historia de esta mujer que vive en un reinado y obviamente termina siendo raptada por los Skrulls, que son los malos, los que están en guerra con ellos, que son una especie de mutantes cambiaformas que lo llevan a la vida real, a nuestro mundo, y a partir de ahí arranca como esta historia porque ella tiene que tratar de capturar a un personaje. Todo transcurre en 1995. La banda sonora es increíble. Suena desde Beru Casal hasta Nirvana. Ella usa remera de 19 Nails. La verdad que es muy interesante eso. Por lo menos, viste, si no te enganchas tanto con la historia, te enganchas con la música, te enganchas con lo que pasa, Samuel L. Jackson la rompe en toda la película. Creo que está más contento Samuel L. Jackson de estar en la película que Brie Larson, que viene a ser otro tipo de cine, pero la verdad que la peli está bien. La van a disfrutar los fanáticos de los superhéroes, obviamente, que la estaban esperando. Las chicas quizás la estaban esperando porque después de todo el boom de Wonder Woman se venía Capitana Marvel dentro del universo de Marvel y era como la gran esperada, pero les digo que funciona como una pre, 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 pre de todo lo que vimos de Marvel. No sé si hubiera estado bueno por ahí proyectarla después de Endgame, pero quizás toma más valor después de ver el final de esta tercera fase y uno quiere ir a los orígenes y por ahí retoma Capitana Marvel. Eso queda en decisión de los espectadores. Después, si te parece, en un ratito hablamos de La Voz de la Igualdad, otra película que hay que ver que a mí me encantó. Dale, no un ratito, porque si no es mucha información, es como que demasiado Capitana Marvel y medio como que, sí, mucho. Dale, mucho power. Dale, que ahora en un ratito volvemos con vos, Javi, gracias. Vamos a continuar nosotros todavía. Ay, que esté bien, sí, hola. ¿No es tan grande los chicos de zona? Sí, pero pará, ¿sabés qué? Sacaron un tema nuevo, se llama Sacker, que está buenísimo el tema y como vos decías, él se casó con Sophie Turner, están los tres casados y los tres aparecen en el video nuevo que lanzaron hace muy poquitos días, obviamente, con sus mujeres. La verdad, el video está buenísimo. Están enormes, crecieron los chicos. Y bueno, sí, obvio. Todos crecemos, algunos crecemos, viste, de más jóvenes. Y Sevilla se está por estrenar el documentar, se viene ya. Se viene, sí, en cualquier momento, no sé cuándo estrena, pero sí, sí, sí. Bueno, pero lo bueno es que vuelven, ya que a veces van a volver, van a cantar todos juntos. Y las fanáticas que crecieron, obviamente, que están, bueno, como Luis Miguel, como todos, viste, o los Backstreet Boys, viste lo que fue los Backstreet Boys en Viña. Increíble. Todas las fanáticas de nuestra edad, gritando como si fueran unas niñas. Estuvo simpático. Y bueno, me encanta, me encanta. Los chicos crecen, pero vuelven, vuelven. Así que, todas contentas. Bueno, estamos para hablar de cine, ¿no? Sí, ¿te parece? Dale, ponele. Bueno, La Voz de la Igualdad, otra película que se estrena el día de hoy, a mí me encantó. Está basada en hechos reales. Cuenta la historia de Ruth Bader Ginsburg, una mujer que hoy tiene 85 años, que es una grosa. Imagínate, Gaby, que esta mujer tiene stickers en Instagram. O sea, para tener stickers en Instagram tenés que ser alguien, claramente. Ay, es hermosa. Y esta mujer lo tiene. Es una mujer que durante toda su vida luchó contra, luchó a favor, por supuesto, de los derechos de hombres y mujeres por la igualdad. Y la historia, justamente, de esta película es contar la vida de esta mujer desde el comienzo, desde los inicios de su carrera como abogada en Harvard, hasta llegar a ser quien es hoy, que es una de las mujeres, una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. La segunda mujer en ocupar este lugar. Una mujer muy, pero muy importante, interpretada por la hermosísima Felicity Jones, que ya viene de interpretar otro personaje que ha sucedido en la vida real, como la mujer de Stephen Hawking en La teoría del todo. Y también su marido en esta oportunidad es Armie Hammer. Ahí lo vemos, que también en su momento interpretó un personaje que había sucedido en la vida real en la red social. La historia de esta peli se basa en hechos cronológicos, o sea que es una biopic. Vamos a ver todo el trayecto de esta mujer a ser quien es en un mundo dentro de la abogacía en Estados Unidos que es 100% masculino. La película arranca con una toma en la Corte Suprema, con hombres, 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 hasta que de repente te encontrás con esta mujer entre todos estos hombres que viene para hacer la diferencia. La verdad que hizo la diferencia y al día de hoy, con sus 85 años, ella apoya la ley del aborto y está a favor de un montón de cosas que por ahí son polémicas en Estados Unidos. Ha casado hombres del mismo sexo dentro de la corte cuando no estaba permitido. Es una mujer que ha hecho mucho ruido en Estados Unidos, que tiene un libro, que tiene un documental muy importante y que le ha vencido tres veces al cáncer. O sea, una mujer que viene con mucho reme, muy interesante para analizar, muy interesante si no la conocen para ir a ver esta película y después sentarse por ahí con la compu o con un libro para entender un poquito más de qué va la vida de Ruth Bader Ginsburg, La Voz de la Igualdad, esta película que les súper recomiendo, que se estrenó el día de hoy y que yo creo que vale la pena. Esas películas que viste que valen la pena verlas porque tienen como el extra de esta gente y sobre todo todo el trayecto final de la peli que ahí está esto, tiene que ver con esto, con un juicio muy importante y está muy bien cómo se resuelve. La verdad que una muy, pero muy linda peli. Ahí estamos viendo como el inicio de lo que te contaba Gaby recién. ¿Te gustan este tipo de pelis así, biopics? Por supuesto que sí. Aparte, hoy justamente, hoy contamos el comunicado que dio el colectivo de mujeres. Así viene el día de la mujer mañana, el 8M. Así que es una película que cae justo en un momento muy especial. Bueno, tenemos Capitana Marvel, la primera de superhéroes con una mujer en el universo de Marvel, obviamente, porque DC ya tuvo a Wonder Woman. Y en esta oportunidad la tenemos a Felicity Jones al mando de esta película, sobre esta historia increíble, esta historia de vida. Quedo con La Voz de la Igualdad, te digo. Si tengo que ir a ver, voy a ver La Voz de la Igualdad. Sabés que La Voz de la Igualdad es para vos, totalmente. Sí, sí, sí. Es más para vos. Gracias, Javi. No te vayas. Vamos a seguir con los estrenos, ¿dale? Dale. Vamos con los estrenos de la semana. Tenemos muchos más. Comenzamos con Los Nacionales, dale. Olmedo, el rey de la risa. Este documental trata sobre el humorista Alberto Olmedo, su infancia, sus inicios y las demás etapas de su vida, las producciones cinematográficas que protagonizó y escenas de la vida cotidiana. Querido amigo. Blanco, negro. Adriana abandona las montañas del sur para poner en marcha un plan sangriento y vengar la muerte de su esposa. Así, asaltantes, traficantes y proxionetas se vuelven presa y trofeo. Con este miedo al futuro. Leo, no está pasando por el mejor momento. Como profesor universitario, no gana suficiente dinero y además su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña cargada de excesos. Call center. Dante y sus compañeros trabajan en un call center por la noche. Por un error en sistemas, dejan de recibir llamadas, pero deben quedarse hasta que el sistema vuelva a estar operativo. Durante este tiempo conocerán entre ellos a su entorno y a sí mismos. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? Femicidio. Femicidio, un caso múltiples luchas. En 2005, María Elena Gómez salió con su pareja y esa noche Narcisi la mató a puñaladas. Los medios comunicaron la noticia como un crimen pasional en Puerto Madero. A 10 años de ese hecho, Mara Ávila, hija de la víctima, lo resignifica como un homicidio. Javi, estos son los estrenos de la semana que quedaba. Exacto, ¿sabés qué? Y Gaby, la semana que viene, te voy a contar, porque se viene la última película de Robert Redford. Un ladrón con estilo. La última de su carrera. Él decidió terminar su carrera con esta película. Lo había anunciado. Vamos a hablar el jueves que viene, pero es una película, la verdad, muy interesante para hacer el cierre de esta mega carrera. Yo creo que viene una platita de alguna plataforma que lo quiere con alguna película. No sé si se va a retirar del todo. Es que no queremos que se vaya este grande. No queremos, pero la verdad que el cierre de su carrera, si es con esta película, está muy bien, pero recién estrena el jueves que viene. Ay, la voy a querer ver seguro, es un grande, lo adoro, es un genio. Genio total. Javi, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos. Nos vemos.